En el 2014 quería estudiar inglés, ya tenía algunos conocimientos previos, entonces decidí tomar el nivelatorio en Confenalco y cursé todos los niveles de inglés. Luego de graduarme en Confenalco, continué mis estudios universitarios y posteriormente comencé a ser docente de inglés en Confenalco. A través de mis conocimientos en inglés y también en francés, tuve la oportunidad de viajar dos veces a Estados Unidos, trabajé en campamentos de verano y pues el estar allá y conocer e interactuar con personas de otros países pues fue un logro personal muy grande. Aprender un idioma es tener un puente que nos conecta con nuevos conocimientos, con otras culturas. Cuando tú estudias puedes conocer nuevas personas, tener un ambiente diferente, cambiar tu rutina. Entonces los animo a que se matriculen a los cursos o de inglés o de francés, que ya también Confenalco los ofrece.